Hace mucho tiempo él buscaba un amor Bajo la lluvia elejaba su corazón Pensando que quizás a quien lo iba a enamorar Aquel tierno y sincero corazón Pasan las horas y nadie lo ve Esperando tal vez quien lo iba a querer Sus sentimientos empezaron a caer Pobre corazón, ya no te ilusiones más Muchas mentiras que te pueden lastimar Pobre corazón, no te quedes más ahí En otro lado puede estar tu final feliz Pasan las horas y nadie lo ve Esperando tal vez quien lo iba a querer Sus sentimientos empezaron a caer Pobre corazón, ya no te ilusiones más Muchas mentiras que te pueden lastimar Pobre corazón, no te quedes más ahí En otro lado puede estar tu final feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!